María Carolina Hoyos Turbay heredó el templo y berraquera de su madre Diana Turbay, quien dedicó su vida al periodismo, una mujer valiente y comprometida. Así, con la misma intensidad que vivió su madre, hoy María Carolina Hoyos Turbay, viceministra de las TIC, ha asumido desde el Gobierno Nacional como parte del Plan Vive Digital el compromiso de conectar con Internet a todo el país. Y precisamente Barranca Ormeja ha sido protagonista en este tema, siendo catalogada hoy como el municipio de Colombia con mayor vocación TIC, título que adopta en gran parte por el apoyo que ha recibido por parte de la viceministra, quien se ha convertido en un enlace fundamental en materia tecnológica entre el Gobierno local y nacional, y quien además ha visitado el puerto petrolero en más de cinco ocasiones durante su mandato, inaugurando kioscos digitales, punto vive digital plus, entregando tabletas, computadores, ofreciendo capacitación en temas TIC y logrando que cada vez sean más los barranqueños que se apropien de esta importante herramienta como lo es la Internet, contribuyendo así a la disminución de la brecha digital en el municipio. Es por eso que el Gobierno local le hace un reconocimiento a esta ciudadana ilustre, hija adoptiva de esta tierra, por su compromiso, tenacidad, sentido de pertenencia y amor por Barranca Ormeja.